Yo quiero hacer la pregunta igual. ¿Qué pregunta? ¿Quieres fin? Este es el temita. De las calles. Tengo un bulto enorme. Noviembre. Y de nuevo mordimos la banquina. Tengo 49 años y quiero ser Swifty. El mundo de Swifty es lo suficientemente grande como para que entren todos. Así que vos podés también ingresar. Ah, pero si hay lugar para todo el mundo. Yo también quiero hacerme un lifting. ¿Eh? Quiero ser Swifty. Este mes a todos se nos notó la ansiedad. ¿Qué te dijo Claudio? Yo Brian, estoy desesperado. Y todo bien con Claudio. Bien, o sea, me dio lo que hice, todo lo que quiera. Qué ansiedad, Sebastián. Bueno, bueno, vamos, que avance este resumen. Lautaro. Sí. Lautaro. Lautaro. Sí. ¿Estría está tocando tu puerta? Pues andá, Ustría. Arrepentíte de algo que hiciste, no de algo que no hiciste. Conocé Budapest, viví con hispanos parlantes. Hacé la experiencia. Y si te va mal, este país te espera y te abraza. Lautaro, es ahora, dale. Vale. Vamos, carambo. Sí, muchos éxitos en Berlín. Valeria Massa me dio semidesnudo. Oh. Y yo decía, ay, Valeria. No vea mi teta, Valeria. A mí, personalmente, me parece una persona sumamente atractiva y sexy. Sebastián, por supuesto. Valeria Chévez, este es el aplauso para ella. Mi marido te está al Roquefort y yo soy fanática del Roquefort. Sí. Tipo, cada vez que se va de viaje me compro un cacho así de Roquefort, saco foto y le mando libres hoy, libres. Bueno, a los 50 no es libre comiendo Roquefort, chico, qué sé yo. A mí también me gusta el Roquefort, pero me cae mal. Lo amo y lo odio. Como a Peto que lo odio. Yo tengo una deuda con mis viejos. Y sí, te dieron la vida. Bueno, yo le di un auto. Dije, ya con esto ya está. Un Renault Fuego, Lili. Un auto con la vida, vas a equiparar. Claro, boludo. En la vida es muy abstracto, no te puedes subir y a Mar del Plata. En un auto sí. Eso es verdad. Noviembre y ya casi se termina. El año y este resumen. Porque en este país hay que cerrar facultades y hay que abrir potrero. Vamos a presentar al invitado, Pablo Carosa. Totalmente. Hay demasiadas facultades. Cada beca para un pibe que entra a la universidad es un mes y menos. Hay que cerrar el CONICET y que vuelvan los visitantes con esa plata. Excelente. Sinceramente, no entiendo cómo esto se dijo al aire. El CONICET es muy importante. Los físicos son muy importantes. Por eso los invitamos. Javier Santaolalla. ¿Están todas las condiciones físicas para la vida en otro planeta? De los que conocemos. Bueno, primero aquí hay un verdadero problema que no sabemos lo que es la vida. Pará. La vida es esto. La vida es esto. Estamos hablando. La vida es esto. Charlar un rato. Irse a dormir a la noche. Marce. Un día. Un algo. Una guita. Un algo. Ir a la cancha. Es un montón. Ganamos un mundial total. En noviembre sufrimos. No por las elecciones, sino por Lionel Scaloni. Qué bendita. Y te entiendo, hermano. No te lo va a casa el chiqui. Y te entiendo, hermano. Pero ¿sabes qué? Mi mujer lo cierra la puerta a la nacer y no me separo. Quedate. Argentina depende de vos, hermano. Te necesitamos. Vuelta y media. Juntamos guita entre todos. No sé. Noviembre de 2023. No te vas a ir. Buenos Aires. Quedate, gringo. Tic, tic. Argentina.